Hola, soy Emily. Tengo 40 años, estoy casada, tengo dos niños de 9 y 10 años, y hace 16 años que estoy trabajando para Nestlé. Durante mis estudios de ingeniería en alimentos, tuve la oportunidad de conocer a alguien de Recursos Humanos de Nestlé que me dio consejos sobre mi carrera. Yo tenía ganas de hacer muchas cosas distintas y él me aconsejó de ir en la área de operación donde había muchas oportunidades y también era más cerca de mi perfil y de mis competencias. Durante mis 16 años en Nestlé, tuve la oportunidad de trabajar en distintas áreas, empezando en Centro de Desarrollo de Productos, pero también después trabajando en oficina central y más de 10 años en fábricas en distintos puestos de calidad a producción a gerencia. Y ahora soy responsable gerente de calidad para Nespresso. Lo que aprendí es no asumir que la gente sabe lo que quiere hacer, cómo lo quieres hacer. Entonces, lo muy importante es asegurar que su pedique está súper claro y que tiene realmente definido las oportunidades que quieren hacer. No tienes que parar a hacer una idea o una oportunidad, pero realmente poner varias ideas que tienen y varias áreas de oportunidad que quieren explorar para asegurar que si llega la oportunidad, usted ya está preparada. Nunca dudes en acercarse de otras personas que tienen carrera distinta, pedir consejos, cómo se hacen, cómo lo viven. Es muy importante compartir con otras personas alrededor de la empresa para ver lo que puede existir y lo que le da ganas de hacer si quieren hacer algo distinto de lo que está haciendo. No dudes también decir lo que puede funcionar y que no puede funcionar para ser familia cuando hacen su desarrollo. Eso es importante que sea bien claro para que no se encuentran en situaciones que van a ser más difíciles de manejar o que la gente asume que usted no está motivado para eso cuando quizás es el contrario. Gracias por ver el video.